¡Suscríbete al canal! Y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 pesos su superchance o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir sus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 pesos. Así de fácil. El número ganador es el 1-6-1-1. Repito, el número ganador es el 16-11. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo torre.